El pasado jueves 4 de febrero se realizó la elección de Niña Carnaval de la Escuela Oficial Urbana de Párvulos María Teresa Ruiz Dogherty. Esta actividad fue organizada en las instalaciones de este centro educativo, contando con el apoyo de los padres de familia y docentes de este establecimiento. Floridalma López, directora de la escuela, nos amplía. El día de hoy tenemos nuestra actividad en la elección de Niña Carnaval y asimismo también los invitamos para el día martes 9, que se realizará el desfile de Carnaval, donde todos nuestros chicos van a participar con sus disfraces y la Niña Carnaval y todas las candidatas que participaron el día de hoy. Durante esta actividad se pudo ver el talento de estas niñas, logrando así un momento muy agradable para los niños y padres de familia presentes, quienes disfrutaron de esta actividad. Buenos días, saludos a todo el pueblo de Palín. Aquí feliz, feliz por el premio de mi hija y el gran esfuerzo que ella hizo. Para Enlace Informativo, reportó Alejandro Cabrera. ¡Gracias! ¡Gracias!